El granadismo Tenemos que hablar de los primeros granadinos. La ocupación humana en Granada, por fuerza, tiene que ser una ocupación humana muy antigua. Porque la primera historia que tenemos que dilucidar es de dónde vinieron los primeros humanos. Por dónde vinieron. Pues solamente había dos caminos. Venir por Grecia, desde Danubio hacia aquí, o desde África para acá. Es que no cabía otra. Ahora bien, ya se ha estudiado eso bastante. África está a un paso. La vemos incluso desde el Beleta, se ve África, todas estas cuestiones. Pero el paso de África a lo que es hoy en la península ibérica, está demostrado que no se pudo hacer por el sitio más estrecho. No se pudo hacer por el estrecho Gibraltar. Porque cuanto más estrecho es el estrecho, más difícil es pasar. O sea, las corrientes marinas que están en un lago, si queremos, un lago caliente que hay en el Mediterráneo, a un mar frío que hay en el Atlántico. Entonces, hace que a medida que el estrecho es más estrecho, va siendo la corriente más poderosa y entonces más difícil es pasar. Lo que sí es verdad, es que desde, por ejemplo, Cabo de Gata, la deriva hacia África es muy fácil. Aunque no se ve en África. La deriva nos lleva a Orán. Y de Orán, la corriente es circular y vuelve otra vez hacia el Cabo de Gata. Es decir, que en el Mediterráneo de Vilasco, como el Mediterráneo se estrecha al llegar ya a la zona de Granada, Almería, el Golfo de Almería, Granada y ya, el estrecho del Gibraltar, como se estrecha ahí, entonces se hace una serie de círculos o de óvalos, si queréis, de corrientes marinas que hacen muy posible la llegada de los humanos. Pero no solo muy posible, sino la llegada y el retorno. Ahí está la clave del asunto. Recordáis, por ejemplo, la gran genialidad de Colón no fue llegar a América, no solo, no solo fue llegar a América, sino que Colón fue el único marino de mucho tiempo que supo encontrar la vuelta. Y la encontró a la primera, lo cual es bastante complicado, bastante difícil. Bueno, entonces el tornaviaje es lo más complicado. Una vez que una persona o un grupo humano va y viene, pues ya está, ya está el camino hecho. El hecho es que pasa, no cabe duda. Y el hecho es que la población, la población de España o la población de la península ibérica antigua, tiene un origen africano, por los grupos étnicos que vienen y por el tipo de herramientas que también traen. Las dos cosas nos indican que la gente vino de África. El hombre de Orce apareció en un contexto muy curioso. El Museo de Sabadell era un museo que dependía de la Diputación de Barcelona, ¿no? Bueno, Barcelona. Y entonces era el momento en que la Generalitat estaba empezando a tener importancia. Y entonces había una competencia entre uno y otro. La Diputación tenía que tener alguna baza importante para poder seguir trabajando, por lo menos, en los temas culturales. Y ahí se agarró el tema. Entonces, resulta que tres personas que eran paleontólogos, hoy dos de ellos son muy buenos, el otro se ha muerto, que era Iber. Bueno, pues los tres paleontólogos, que en ese momento eran interinos, eran personas que no... Bueno, pues excavaron ahí la zona de Orce. Y fue una cosa muy curiosa, porque en una conferencia, la inmediata, la presentación del hombre de Orce en Granada, en la Diputación, Diver dijo, nos asomamos a la depresión, y dijimos, ahí tiene que estar el hombre, y estaba. O sea, que encontrar al hombre, porque tenían que encontrarlo. Pero, bueno, pues cuando vimos aquello, o bueno, cuando yo lo vi, pues dijimos, esto no es un hombre, esto no es un hombre. O sea, esa es una polémica. Y la cosa llegó a términos políticos tan curiosos, como que yo tengo un recorte del periódico, en el que me pregunta, ¿usted qué piensa que hay? Digo, eso es mentira, no es un hombre, no es humano, ese cacho no es humano. Y entonces, al día siguiente, salió en el periódico una nota que decía, ante las opiniones malintencionadas, que opinan que el hombre de Orce no es tan, esta Junta de Andalucía afirma que es cierto. O sea, que éramos claros de lo que se trataba, ¿no? Bueno.